En esta jornada especial del día de hoy, sábado 2 de abril del 2022, tenemos la presencia de un grato amigo de esta casa. Se trata del arquitecto César Augusto Montalvo Malo. César Augusto nos dio una sorpresa inmensa en meses anteriores cuando nos comunicaba justamente que iba a elaborar una obra de arte, una obra pictórica con la imagen de nuestro director eterno, don Carlos Armando Romero Rodas. Y, por supuesto, quienes hacemos la radio, mi querida madre, la directora Inesita Rivas de Romero, quien les habla, Ricardo Romero y todo el personal de la radio, nos sentimos muy halagados por esa entrega suya. César Augusto, muy buenos días. Y justamente en el lugar de recepción de anuncios, recibe al pueblo de Guayaquil y del Ecuador la imagen de don Armando Romero Rodas. Gracias, Ricardo Arturo. Buenos días, de la radio más popular del Ecuador, Radio Cristal. Para mí fue siempre una satisfacción hacer este retrato para un ser humano maravilloso, diferente, no solamente era radiodifusor, era un intelectual, un investigador, un hombre culto. Pero Guayaquil, si hubiera aceptado tantas propuestas, hubiera tenido uno de los mejores alcaldes en la época que le propusieron hacerlo. Y aquí estamos, Ricardo. Así es, estimado César Augusto, oyentes de Radio Cristal, gente que ya está siguiendo la señal en Facebook Live, Radio Cristal de Ecuador. La hora exacta, faltan siete minutos, siete minutos faltan para las diez de la mañana. En siete minutos arranca solo música aquí en Radio Cristal. Vemos movimiento intenso de artistas, de la gente de cámaras, los señores de la parte técnica. En fin, todo listo. César, esta imagen que estamos viendo justamente en la sala de recepción de anuncios, que muestra a un Armando Romero sonriente, cruzado de brazos con la guayabera, justamente que él caracterizaba usar, y tiene otros elementos interesantes su obra pictórica. Bueno, se lo ve sonriente porque su alma era transparente, era un ser humano maravilloso, condescendiente con el público, condescendiente con todos aquellos que necesitaban, que Radio Cristal, que era la voz del pueblo, los pudiera ayudar en lo que sea. Mi compadre, porque fue mi compadre querido, padrino de una hija mía, realmente pues era un ser humano maravilloso, extraordinario, y se lo pintó tal como era él, un hombre sonriente, un hombre alegre, un hombre con chispa, un hombre que nada lo detenía, no tenía murallas, la inteligencia no tiene murallas, y eso era importante para él. Amigos de las sintonías, faltan seis minutos para las diez de la mañana, seis minutos y serán las diez de la mañana. Y además observamos en esta obra suya, los libros que Car, justamente con los que él se nutría, para entregar a través de su mensaje fuerte, constante, cristalino, como su radio, a través de, no la improvisación, sino eso que caracteriza a una persona que tiene un poquito más que los demás. Justamente eso era su compadre. Padrino, ¿de cuál hija suya, César? De mi hija Valeria, que vive en Italia. Sí. Bueno, en el cuadro está el micrófono, por un lado, que representa la actividad con la que él comenzó, la radiodifusión y los libros, que eran parte de la investigación que él hacía cada día para saber de todo lo que pasaba, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Era un hombre curioso, un hombre que quería saber siempre un poco más, más, más que lo demás. Y eso era importante para él, y creo que el mérito de él fue un ser centrado en cada una de sus actitudes y de sus formas de pensar. Ollentes de Radio Cristal, ya son las 9 de la mañana, 56 minutos. 9 de la mañana, 56 minutos en Radio Cristal. Ya mismo, en 4 minutos, arranca la transmisión en vivo. Solo música. Justamente el día de mañana, su compadre, de haber vivido, mi querido padre, don Armando Romero Rodas, cumpliría 93 años. Nació el 3 de abril, 1929. Seguramente usted, como muchos de nuestros allegados, pues participaron de esa alegría, justamente cuando se celebra un año más de vida. ¿Alguna anécdota en ese sentido, César Augusto? Bueno, sí, participé en muchísimas ocasiones que mi compadre tuvo la gentileza de invitarme, y también estuve en mi casa algunas veces. Pero una de las anécdotas, que es bueno contarlas, es que mi compadre había llevado a mi casa un día un charol de lo que parecían unas alitas de pollo. Y entonces, todo el mundo comía las alitas de pollo, pero nadie sabía que eran ancas de rana. ¡Ah, sí! ¡No eran alitas de pollo! ¡Ancas de rana! Cuando mi ex esposa se enteró, se fue al baño a vomitar, solo por la idea de que eran ancas de rata. Todo el mundo se reía de lo que pasaba, ¿no? Pero mi compadre tenía esas cosas maravillosas. Muy bien, oyentes de Radio Cristal, de las tantas vivencias, anécdotas, de nuestro eterno director Armando Romero Rodas. La oración que pedimos a ustedes, oyentes cristalinos, gente que está viendo esta transmisión a través del Facebook Live en los minutos previos de la transmisión desde el Julio Jaramillo, donde usted también ha cantado el Teatro Estudio Julio Jaramillo, el Popular. Por supuesto, es el teatro del pueblo, porque todo el que quiere cantar se acerca, habla con el director y le dice, necesitamos cantar en este teatro que es del pueblo, y aquí las puertas están abiertas. Y quiero felicitarlo, Arturo, porque usted tiene una capacidad de haber vuelto a la radio dentro de ese esquema que necesitábamos verla, con movimiento, con música, con artistas, con eventos. La Radio Cristal fue eso y seguirá siendo eso. Felicitaciones. Muchísimas gracias, César. Y mire usted, oyentes cristalinos, faltan dos minutos para las diez. Hasta el clima ha cambiado el día de hoy. Estuvo lluvioso, ahora está allá en los rayos solares de nuestro Guayaquil, haciéndonos sudar. Nosotros que estamos aquí respetuosamente por el acto que estamos realizando, no es un debelizamiento, porque eso ya se lo hizo anteriormente. Es la entrega formal del cuadro de la imagen. ¿Cuánto se demoró en realizarlo, César? Cerca de tres meses. Tres meses. Es que los retratos al óleo hay que pintarlos poco a poco, dejarlos secar, poner las otras capas, ir poco a poco. Es un proceso largo. Si no, no salen los retratos tal como uno quisiera, porque si uno mezcla con pintura que está fresca, esa mezcla perjudica el resultado total del retrato. Para que se den un poco la idea, quienes están escuchando, ¿qué dimensiones tiene el cuadro? Un metro por ochenta. Un metro por ochenta centímetros. Señoras y señores, muchas gracias. Otra vez, César, lo invitamos a pasar al Teatro Estudio Julio Jaramillo para disfrutar del programa Solo Música. Vamos a dar entonces el paso en este momento hasta el Teatro Estudio Julio Jaramillo, pasando por el control de sonidos para escuchar la bienvenida al programa Solo Música.